La selección ya está hecha, es decir, tenemos una selección A, una selección B. Por la condición de ser sede, pues tenemos esa posibilidad todavía de definir un poco con otro equipo, pero sí, la selección A esperemos que sea la que se mantenga. En 44 kilogramos Ivón Sánchez, 48 kilogramos Edna Carrillo, 52 kilogramos Mónica Hernández, 57 kilogramos Ámbar Gutiérrez, 63 kilogramos Andrea Gutiérrez, 70 kilogramos Andrea Poe, 78 kilogramos Miriam González y más de 78 kilogramos Vanessa Zambotti. Realmente hemos tenido un año fructífero, el judo femenil mexicano ha tenido un año muy fructífero en cuanto a resultados. El ser sede, pues también nos crea una presión, además a las atletas se ha hecho muy buen entrenamiento, muy buena preparación con vista a los juegos, pero no debemos olvidar que Cuba es una potencia muy fuerte en el judo. Existen además individualidades, en 70 kilogramos la campeona mundial es colombiana, en 52 kilogramos una dominicana también además muy fuerte, es decir, hay individualidades en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Guatemala, Honduras, es decir, el judo en América está muy diseminada su fuerza y en Centroamérica pues también está muy fuerte realmente. Esto no nos quita a nosotros el deseo de trabajar ni el sueño, es decir, estamos trabajando en aras de buscar un buen resultado, pero realmente hay que tener los pies en la tierra y saber que va a estar fuerte, que el judo va a estar muy fuerte, que Cuba está siendo campeón de juego centroamericano ganando todas sus medallas de oro desde que creo que comenzó y bueno, tenemos una tarea muy fuerte, también dependiendo incluso un poco de donde caigan las gráficas las mexicanas, pues también podríamos definir un buen resultado de buscar la final, ¿no? Pero sí creo que de cuatro o cinco medallas, sin importar el color, creo que la debemos de agarrar. Cuba es mi patria, la amo y soy cubana 100%, pero realmente esta niña me ha robado el corazón y si estoy en México todavía a esta altura de hoy, ellas lo saben, es simplemente por ellas, porque me han demostrado que tienen ganas, que necesitaban, creo que alguien que creyera en ellas como entrenadora también, como creo yo y como las estoy haciendo cambiar con el trabajo que estamos haciendo en un equipo, es decir, no soy solamente yo, está la otra entrenadora, Nidia Cordero, que somos un equipo de trabajo las dos, el fisio, el médico, el psicólogo, la nutrióloga, es decir, es un trabajo realmente grande el que se está haciendo, porque sí creo que lo necesitaba el judo femenil mexicano.